yo te dije que me quedé con el boleto en la mano como decían un taso profundo por el rifle profundo amigo profundo profundo llegó mejía llegó mejía cuadrangular con las bases llenas un gran slam usted lo dijo un mejor contacto richard ureña señores con el partido por una vuelta y